Hola Franco, bienvenido a la Fórmula 1. ¿Cómo tomas estas nueve carreras? No es una oportunidad, tienes nueve carreras hasta el final del año. ¿Con qué mentalidad lo afrontas? Hoy en día nada, con mucha emoción. Estoy la verdad que tratando de disfrutar cada momento. Sé que es muy importante para el equipo. Sé que me están dando la oportunidad porque sienten que puedo hacer un buen trabajo. También quiero darme la experiencia, obviamente, de tener más kilómetros en un Fórmula 1. Solamente hice el test en Abu Dhabi y la free practice en Silverstone. Así que no tengo mucha experiencia, es la realidad. Pero que sin esa experiencia me den la oportunidad, que tengan la confianza en darme el asiento, en darme esa chance de debutar en Fórmula 1, que es algo que soñé desde tan chico, es algo único. Así que, obviamente, hay más que agradecido con el equipo, con Williams, con James, con Sven, con toda la gente que lo hizo posible, que me está dando esta chance hermosa. Y bueno, que es algo que siempre soñé. Así que espero poder disfrutarlo, como hice en Silverstone, como hice en la free practice. Poder disfrutar cada momento y, bueno, es decir, hacer un buen trabajo. Decías como el romance con Italia. ¿Es este el circuito tal vez más fácil, entre comillas, para debutar? No sé si es el más fácil. Creo que ningún circuito es fácil para debutar en Fórmula 1, especialmente cuando no tenés mucha experiencia. Pero uno no elige cuando se sube en Fórmula 1. Es la primera chance que tuve y la que más utilicé. Por suerte se dio en la primera. Yo creo que no elegís cuando te subís en Fórmula 1. Por suerte se dio acá, que es una pista que me gusta, una pista que conozco. Italia es un país que me encanta. Y nada, debutar en uno de los circuitos, obviamente, con más historia, una de las carreras más esperadas del año es algo muy lindo. Y ojalá que lo pueda disfrutar. Ojalá que pueda, como dije antes, darlo todo por el equipo, hacer un buen trabajo y ayudarlos. Gracias por ver el video.